Solo te duele, a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerte, eso es imposible por hacerme fuerte, lo que sea el mismo camino solo puede. Solo quiero que me intentes, no me digas que a la necesitas suerte, de verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele la cara feliz, duele más tenerte que dejarte ir, prefiero un asiento antes que no sentir, no confesas siempre que las sé que ir, de nada me espero imaginar en mí, pero me ha por todo y me ha por ti. ¿Hasta qué momento si se prende y hasta qué momento se pierde en el tiempo solo conseguir? Dicen que no puedo entrar y yo llevo esperando tanto tiempo que no puedo y no quiero venir. Dicen que hay palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejos a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir, ya que todo el mundo te aconseja su viviente para que sea lo que quieran pero no feliz. Y ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otros porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvan tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que todo el tiempo en el que tienes solo tienes la manera para verte aquí. Al mundo de eso una gente no te necesita de verdad, personas fuertes que se van a unir. Vuelve a decirlo de siempre, que me quieras pero no puedes tenerme. Esa es imposible por hacerme fuerte, ya que es el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que le entiendes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que te mueres y que las cosas que te pidas no se tiran de repente. No se tiran de repente, y no se tiran de repente, y no se tiran de repente. Vuelve a decirlo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. De verdad que necesitas que te mueres y que las cosas que te pidas no se tiran de repente. Siento que duele notar a feliz, duele más temerte que dejarte ir. Prefiero no ser tontas que no sentir, no compensa siempre que darse fluir. De nada ves pero imagina de mí. Me dijeron que a por todo está por ti. ¿Hasta qué momento se se atreve y hasta qué momento se perderá? Vuelve a decirlo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. De hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que le entiendes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que te mueres y que las cosas que te pidas no se tiran de repente. De verdad que necesitas que te mueres y que las cosas que te pidas no se tiran de repente.